Y este sábado, en Las Calientitas, Patricio Cabezud en Problemas con la Justicia. Wendy Guevara, estrena galán. Seguirá la música de banda en Mazatlán. Educaz se cuelga la medalla. Además, la bioserie de Paco Stanley aún no da inicio y ya generó tremenda controversia. Y hablando de bioseries, en España inicia una inspirada en la barranquillera Shakira. Lucía Méndez alza la mano, también quiere la suya. Gustavo Adolfo Infante ahora es el jefe de jefes. Y por si fuera poco, acusan a Calimba de cosas atroces. ¡Ay, nanita! Todo esto y mucho más en Las Calientitas de este sábado de gloria. ¡Comenzamos! ¡Muy buenas noches, mis cielos preciosos! Sábado de gloria y uno está aquí chambeándole para traer lo más reciente del espectáculo. Pero no estoy solo. Oigan, es que te di un set. Le dije una comadre muy pudiente porque hoy tenemos muchos casos de abogados y todo. Entonces me quiero parecer al abogado aquel, ¿no? Metiche y sin decir cosas coherentes. Hoy quiero hacer la doctora Olo. ¡Caso cerrado! Pero demos de la bienvenida y las buenas noches a quien me acompaña en la producción, mi querido Adriancito Duarte. Buenas noches, Adrián. Buenas, buenas noches. Aquí estamos en Sabadito de Gloria, pero desde el averno. Oye, pero no de Gloria Trevi, ¿eh? Aunque te digo que hoy vengo en caso cerrado, pero no. Casos abiertos, mi querido Adrián. Oye, ¿y qué te parece si iniciamos dando las gracias, mi cielo precioso? Porque ¿te acuerdas que debíamos un nombre, Adriancito? Ya tenemos, es Francisca y Francisco Covarrubias. Gracias, que hace 15 días le echaron al marranito. Y ahorita queremos que, ay, si alguien le quiere seguir echando. ¿Y quién crees que no falló, Adrián? ¿Quién crees que no falló este sábado de Gloria? ¡A Lola! ¡Bravo! Gracias, gracias. Ahí está la cuenta PayPal. Para que usted sea el sostén de este canal, mis cielos preciosos. Y miren, ay, no, es que sí parezco abogado, ¿a poco no? Y estoy, como estoy gordo, voy directo al caso, ¿eh? Voy directo al caso. Así que, ¿qué les parece, mi querido Adrián, para demostrar que estamos en vivo, que nunca he sabido cómo se hace un programa en muerto, ¿eh? En vivo vamos con los comentarios de nuestro bonito público que nos acompaña. Oigan, y nada de andarse mojando, ya son las nueve de la noche, pero por favor, ya no hay agua. Hoy que vengo en abogado del pueblo, este, nada que ande usted desperdiciando el agua. Nada, nada, nada. Yo ni tomo agua, mejor le tomo a mi chingere que hoy, hoy me preparó mi comadre un pitufo, ¿eh? Ay, ya estoy medio borracha. ¡Salud! Romo Maraya, saludo, like cuatro, saludes desde Los Ángeles, California. Marta Noñez Reyes, like ocho, muy buenas noches, ya lista, esperando el inicio, saludos Armandito. María Ángel Linda, esperando las calientitas, están que arden. María de Los Ángeles Fritz, surgen esas calientitas, va a estar el fuego a todo lo que da. No olviden dar su like para este magnífico programa. Carmen Espinosa, presente desde Toluca, México. Justice, like dieciséis, saludos. Hoy estará que arde, a prenderle fuego a varios y varias judas a la hoguera. Saludos, Anita, la más despreciadita, hola chicos. Diana Reyes, hola chicos, buenas noches, saludos desde Milwaukee, Wisconsin. ¿Quién va a estar contigo, Armandito Adriancito? Hola chiquita. Adriancito, Adriancito. Diana Reyes, like número diecisiete. Que vengan a esos lados, que vengan a esos lados. Delia Márquez, saludos Armandito, el esperado, esperando el chisme, mi like doce. Ana Púlpito, hola, buenas noches. Diana Esavedra, hola Armandito, ya esperando el habernazo de este sábado. Like dieciséis. De Ayereka, hola. De la impresión, mi bochi se acostó. Araceli Parra, saludos, like diecinueve, buenas noches. Carmen Espinosa, hola a todos en el chat, desde Toluca, México. Araceli Parra, saludos a Adriancito Duarte, saludos a Araceli. Yo sí, es muy pudiente con su cuadro carísimo. Yo apenas llego al cuadro de unos perritos jugando juegos de azar. Pero, este, no es, no es mi casa, mis cielos preciosos. Vine aquí de emprestado, como dice la bombona, ni con la bombona, ¿eh? Que somos igual de pobres y marginales. Una que sí es pudiente y le dije, no, es que tenemos muchas casas de abogacía. Y hoy quiero ser el abogado del pueblo, la doctora Polo de México. Ana E., feliz sábado de gloria. Saludos a Armando y Adrián. Lista para la gran información. Mi like, número diecinueve. Gracias, gracias. En terceta, pinche bochincha. ¿Quién te apoyó en el intro? Muy bueno. Y pues, Adrián. ¿Cómo te viene, Edgar? Estos intros los tenemos desde hace ya un mes, un mes o más. Y los hace el mismo psicólogo. Miren, es músico, psicólogo. Y además comunicador, ¿no? El gran Jovan, que nos apoya siempre con los intros. Lo que pasa es que la semana pasada no se pudo, porque, pues, ay, nos pasó una desgracia, ¿verdad, Adriáncito? Pero cada semana nos apoya con el intro y con su sección de el sanduichito de psicología. Así es, y eso también demuestra que Edgar Z. siempre llega tarde. Sí, porque los intros siempre los tenemos. Te mando un beso, Edgar Prechochichimo. Justice, saludos, saludos, Justice. Eso sí, Jovan es como, Jovan es como, este, como los que producen las cosas y no las consumen. Oscar Molina, Like 27. Qué bien que están transmitiendo en Sábado de Gloria. Ay, qué a gusto, pero que nos acompañen. No nos vayan a dejar ahí sentadas y arruinadas. Abraham Ángeles, saludos desde Atlanta, Georgia. Oscar Molina, canta, Boshi. Ahorita, si se da, no, es que hoy vengo en Abogado del Pueblo, directo al caso. Carmen Espinoza, saludos, Adriáncito, por favor, pasa tu cable para echarte a tu cochinito, por favor. Gracias, gracias. Ahí con Boshi, él me lo pasa. Yo sí, no como otra, ¿verdad, Adriáncito? Sí, ya sí. Johnny Mendoza, permiso, pero presente, señores talentosos. Ay, alivíate, perdón. Te mandamos un besote, Johnny. El cable de Armandito, por favor, no sé hacerlo por PayPal. Sí te lo mando, mi querida Carmencita. Te mando, dime como un mensaje, y ahí te lo mando. Y sí, claro que sí, muchas gracias. Manuel Horda, saludos, chicos, desde Virginia. Virginia, ya dime. Ay, como yo, hijas, como yo. Virginia, Virginia del ya saben qué. Jenny Mendoza, enfermito, pero presente. Señores talentosos, se les quiere, muchas, muchas gracias. Ay, también a todos los que están presentes. Oye, y vamos a empezar con una mala noticia, Adriancito. Gente maravillosa del chat, pues, a los 27 años, por un accidente en motocicleta, falleció este actor que, pues, se ve que tenía una carrera en ascendente. Chang Perdomo. Y cuéntanos un poquito, Adriancito, en dónde ha salido. Yo lo ubico mucho en la nueva versión de Sabrina, la bruja adolescente, que la verdad no me gustó, pero él tiene ahí un papel muy importante. ¿Dónde más lo recuerdas, Adrián? También, este, él iba a ser, este, Torombolo en Riverdale, pero al final de cuentas no quedó. Pero, él participó en el spin-off de The Voice, la serie de superhéroes de Amazon, que se llamó Gen B, o Gen B, este, que fue la primera temporada el año pasado. Muy buena temporada, muy buena serie. Ahí tuvo un papel importante. Y, pues, mira, ya, ya, este. 27 años, Adrián. Un joven y una promesa, pues, descanse en paz. Ahora sí que ha de ser algo muy fuerte para sus deudos, ¿no? Estaba verdaderamente, sumamente joven. Y, bueno, pues, aquí para que vean que estamos en vivo. Oh, y qué fea noticia, qué triste noticia que alguien tan joven, pues, abandone este planeta. Ay, 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 pero bueno, ¿qué les parece si entramos ya al bochinch? Pero déjenme echarle un traguito a mi chinguere, que mi comadre me hizo un pitujo, porque es bien pudiente, bien pudiente. ¿Qué le echaste? Vodka, ay, a ver si no me emborracho, mis cielos preciosos. Y termino diciendo una sarta de idioteces. Mmm. Mmm. Ay, pues, descansen, vas. Oye, Adriancito, y aquí mi comadre, que también es repudiente, ya compró una revista que se llama ¿Quién? Yo, en mi vida la he comprado. Fíjate que, pues, yo uso ya nada más el TV y novelas para limpiarme la cola, porque ya no sirve para otra cosa, ¿no? La información es deplorable y deprimente. Y el TV Notas lo usaba cuando no tenía papel de baño, pero ya acorrientaron mucho el papel, Adrián. Mucho, mucho. Ahora raspa mucho, ¿no? Pero mi comadre, allá en su baño, tenía la ¿Quién? Y yo dije, ay, a ver, déjame, le eche una ojeada. Y, bueno, pues, ahí viene que lo que ya había yo contado aquí hace, ¡uh! Mis cielos preciosos. Hace, ¡uh! De que venía la serie de Paco Stanley. Y yo sigo pensando que está basada en el libro de Jorge Gil, que, pues, él también participó, no participó, bueno, sí, perdón, sí participó en varios proyectos con Paco Stanley, Mario Besares, y además él estuvo el día que ocurrió la terrible desgracia, aquel 7 de junio de 1999, donde, bueno, pues, ahí en el charco de las ranas le desvivieron a Francisco Stanley, pero fíjate que Jorge Gil jamás estuvo, que yo recuerde, encarcelado. Él hizo un libro, y yo creo que basado en este libro es que harán esta bioserie. Y ahí tenemos a, ay, 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 Roberto Duarte como Paco Stanley, que, pues, fíjate que él es periodista, maestro de la UNAM, y además muchos años fue director de escena de televisión Asmueca. Ahí en lo que callamos las mujeres y otras cosas, Roberto Duarte. Luego tenemos a Javi Noble o Luis Gerardo Méndez, que además de esta serie, ya ves que ahora tiene su casa productora, muchachos, bueno, pues, él será gallinazo. Ay, dicen que lo baila rete sabroso y que también se le cayó el Kleenex, ¿no? Porque ya ves que Mario jura y percura que se le cayó el Kleenex. Luego tenemos a Jorge Gil, que, ay, Dios mío, se hizo un favor. Porque mi Jorge Gil sí era güero, pero lo que sea de cada quien, Diego Bomboneta está de buenos bigotes. Aunque yo ahí sigo viendo a Luis Miguel, ¿eh? Ahorita yo le... Ay, que me cante la incondicional. Ay, déjeme, che un chingere para cantar la incondicional, ¿va? Ah, tú, la misma de ayer, la que no supe amar. Ahí está Luis Miguel interpretando a Jorge Gil. Esta que causó, bueno, revuelo, revuelo. Bueno, doña Belinda, porque será la E de Can Paola Durante y, bueno, ya me la criticaron de que la peluca, que los dientes, que no sé qué. Pero ahí está Belinda como Paola Durante, Surya Vega interpretando a Surya Vega, ¿no? Porque yo no le veo en nada a que se parezca a doña Brenda Besares. Es que les cuento que allá en Multimiedos, ay, tú, la odian, con odio jarocho, ¿eh? Allá le preguntas a dos, tres de donna Brenda Besares y te ponen una cara de asco. Mira, 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 quítame a la Surya y pregúntame por Brenda Besares, por favor, y hagamos de cuenta que soy una conductora regia de ahí, de Viva la Vi. ¿Y Brenda Besares? ¡Qué asco, mi cielo precioso! ¿No? Ahí no se menciona el nombre. Bueno. Luego tenemos a este músico que forma parte, ay, ya me está pendejando el chingre, hijas, de fobia y de moderato, Javier Ramírez Gómez Elcha, que, pues, como es músico, dijeron, ay, pues, aquí me voy a interpretar al papiringo, a don Benito Castro. Y, bueno, este es parte del elenco. También participa gente como Jorge Zárate, que Jorge Zárate es el fiscal. Y, miren, yo podría ser un fiscal, ¿a poco no? Quítame la foto, ¿a poco no parezco un fiscal hoy? ¡Caso cerrado! Pero ahí está parte del elenco. La dirección correrá cargo de Humberto Hinojosa, que fue quien estuvo encargado de la serie de Luis Miguel. Por eso está ahí metido Diego Bomboneta. Y les tengo ya la fecha tentativa, casi es un hecho, y esto sí, no sé si ya lo dijeron, pero según yo no, y en casi exclusiva, porque no escucho los 533 programas que hay, pero en los 500 que escuché, yo sé que no han dicho la fecha tentativa, 24 de mayo por Prime Video. ¿Cómo ven? ¿Qué dice la gente, Adriáncito? ¿Les gusta, no les gusta? ¿O van a hacer crítica de las bonitas caracterizaciones que hicieron, que parecen de cachirulo? Liliana Orozco, hola, Armandito y Adrián, saludos desde Minnesota. ¡Ah! Carmen Espinoza, Johnny, que tu salud sea pronta. Así sea. Quiroz, linda noche bochincheros, espero se hayan recogido espiritualmente aquí dejando mi like. Gracias, gracias. Diana Esavedra, si este muchacho, Sean, salió en varios papeles secundarios antes de llegar a un estelar. Rey Quiroz, que en paz descanse, pero lamentablemente este es el año de los accidentes de moto y del karma. ¿No te raspa el cucu la revista? ¿Qué? ¿Quién la dijo? No hay que iros. Preocupado por tu cucu. Diana Esavedra. Diana Esavedra, andas con amistades pudientes, Armandito. Carmen Espinoza, lo bueno es que no tomas whisky, sino se te saldría el francés. Rey Quiroz, qué feas caracterizaciones de esos actores. Belinda la pusieron como pirugina de Playboy. Justice, con esa peluca y esas coletas le da un aire Belinda a la 4 que salía en Sábado Gigante. Diana Esavedra, nomás no le atinaron con el personaje. No se parece ni se ve carismático como el fallecido. Oye, pero, este, pues, es que yo, como lo dije el otro día en el podcast, yo, yo quiero ver si las actuaciones logran que nos olvidemos de la característica, que sí están muy de la chingiri-mingiri. Ay, parece que fueron almacenes super zorra y dijeron, ay, deme tres de este y tres del otro, ¿no? Rey Quiroz, Mario parece zombi. Pero, Brenda, Brenda parece Surya Vega, ¿no? Eduardo Chávez Sánchez, qué gusto volver a verte, Armando. Saludos, Adrián. Hola, Eduardo, aquí estamos sábado, domingo, lunes, martes. Rey Quiroz, Boneta parece un nerd. En lo exacto. Justice, Belinda en el papel de la 4 de Sábado Gigante. ¡Ay, don Francisco! ¡Ay, don Francisco! Justice, Diego parece a Gael. ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! Rey Quiroz, dos mujeres, un camino. Justice, Belinda en su papel de la 4. Eduardo Chávez Sánchez, like 44. ¡Que vengan esos likes! ¡Que vengan esos likes! Diana Esa Vedra, ¿les habrán arreglado los dientes que no le financió Nodal? ¿Será Beli? Rey Quiroz, ¿y quién seleccionó ese elenco? Ah, pues la casa productora, Rey Quiroz. Ahora sí que nosotros nada más les estamos contando, mis cielos preciosos. Hola, Eduardo Artemi, Beli se parece a Eleven de Stranger Things. Diana Esa Vedra, ¿el chasis le da un aire a Benito? De algo hay que chambear ahora con Quemo de Gatos y ya se fue. Ya fue, ya fue. Araceli Parra, pues actores buenos, solo las caracterizaciones están raras. ¿Te parecen buenos, no? Luis Gerardo Méndez es malísimo actor. El chá nunca ha actuado, que yo sepa. Este, no sé. Belinda, a mí se me hace una actriz plana, plana, plana. Liliana Arusco, ninguno se parece a los originales. Esa serie, fracaso total. Ay, Lilianita, que nos eche las cartas, Lilianita. Lilia Lozano, buenas noches a todos. Buenas noches, no olviden su like, Lilia, mucho gusto. María de los Ángeles Fritz, no olviden dar su like, gracias. Ya estés, que salga Belinda modelando los calzones de piedras que vendía Paola. No, porque se los vendía después, cuando trabajaba en Consello de Mujer. Lilia Lozano, que sacó de onda esas caracterizaciones. Ok. Rey Quiros, Frozen, Frozen. Diana Reyes, va a interpretar al Papi Ringo, Antonio Águila, el abuelo de la Argentina. Exacto, me gustó esa. Oscar Molina, en verdad que parecen caracterizaciones de la carabina de Ambrosio. Qué mal. Tun, 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 tun. María de los Ángeles Fritz, Belinda, parece la cuatro o Maniwis. Pobrecita, pobrecita, pobrecita. Ah, no, Maniwis, ya no, la cuatro, la cuatro. Diana Esavedra, saludos, Adriancito, saludos, Diana. Yoldai, saludos a Armando, Bombona y Adrián. Me encantan estos programas, aunque no veo mucha TV, aquí me informo. Ay, gracias, preciosa, te mando un beso, adorada. Liliana Arosco, la I-53. Gracias. Rey Quiros, no voy a ver esa basura. Ok, ok, ok. Carmen Espinosa, ¿será parodia? A lo mejor, Carmelita, a lo mejor. Patricia Ruiz, saluditos a Armando y a Adriancito, saludos. Saludos. Araceli Parra, Armandito, para la serie que es, que es, están bien y sobra. NBM, buenas noches, ya dejé mi like. Muchas gracias, muchas gracias. Ignacio Vargas, como siempre, lo mejor. Saludo desde California, con mucho cariño. Gracias, gracias. Liliana Lozano, la I-47. Rey Quiros, Armandito, vi el final de la novela, yo no creo en los hombres. A mí no me gustó, Rey, mañana, mañana si hacemos de novelas, comentamos, no me gustó, no, 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 y no, me rehúso a creer que todas las mujeres dependan de un hombre, pero bueno, vámonos con otra, otra que, pues, ya le hicieron su bioserie, pero, ni permiso le pidieron, mis cielos preciosos. Fíjense que allá en España hay un canal que se llama Movistar Plus, lo dije bien, Adriancito, Movistar Plus, y fíjense que iniciaron las grabaciones de Celeste. Ay, tú, pues, ¿quién es Celeste? ¿Que la María Celeste Raraz? No. ¿Celeste Sanz? No. Es una inspectora que persigue a una artista latina que no paga sus impuestos en España. Pues, ¿de qué se trata esto? Ahí tenemos que, a ver, ahí está Celeste, el claquetazo. Y, a ver, pon la otra para que le diga a la gente de quién serán, de quién se estarán inspirando para que se haga esta bioserie. Bueno, no es una bioserie, es algo ficcionado basado en el caso de esta cantante latina, ¿no? Que no paga según en la bioserie. Bueno, no según, porque en la vida real también ahí se presentó, oye, enfundada en un Chanel precioso y una bolsa de 544 mil pesos, mis cielos preciosos. Entonces, ¿de quién será? ¿De quién será? ¿Ya le dieron, Adriáncito? ¿Alguien ya le dio? Paulina Rubio. ¡No! ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¡No paga sus impuestos! ¡Laurita Bozo! ¡Laurita Bozo! ¡No! A ver, ¿qué dice el público? ¡Ay, déjenle hecho al chíngere! ¡Shakaira! 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 ¡No, Vanecita! ¡Es Shakaira! ¡Shakaira! Que, según, según, no paga impuestos, vaya usted a saber, ¿no? No me vayan a demandar, como dice mi comadre La Bombona, pero, pues, ahí está la nueva bioserie Celeste, basada en un, sobre lo legal de Shakira y los impuestos. ¿Cómo ves? ¿Se les antoja? ¿No se les antoja? Oigan, y otra que ya le urge una bioserie, corazón de piedra, corazón, sí, Lucia Leticia Méndez Pérez, oigan, ¡ay, tú! ¡Uuuh! Quiero, por favor, que cuando me presente ante Jesús, me perdone estos seis horas de vida que desperdicié viendo esta porquería llamada Siempre Reinas 2. Si el primero es horrible, es por lo menos pasadero, y dices, ¡ay, mientras paso la escoba! ¿No? Mientras tallo mis pantaletas, mientras le quito el cochambre a las cazuelas con jabón sote, pues, bueno, ¿no? Pero esta segunda, de verdad, no tiene razón de ser, no tiene ni pies ni cabeza, y lo peor, como dice mi comadre La Bombona, La Bombona, La Bombone, La Bombone, y lo peor, como dice La Bombona, es que otra vez deja mal parada a Lucía Méndez, otra vez queda como la villana. Bueno, otra vez se queja a ella amargamente, ahí fue con Adela Mechas, alazada, a decir que no le gustó, pero que sí cobró bien, ¿no? Pero nuevamente Lucía Méndez queda como mala compañera, ruin, mala persona, mala amiga, doble cara, vuelve a quedar como trapeador. ¿Cómo trapea? Ahora sí que Lucía, si según ella es una diva, ¿por qué permite que trapeen con ella el piso? ¿Por qué? O sea, ¿cómo permitió que la pusieran del asco? Incluso, esa pelea que tuvo con Dulce, que según eran amigas desde que yo todavía ni nacía, y ya ellas eran amigas, y ahora pues ya no se pueden ver ni en pintura. A mí me parece un gran error de Doña Lucía Leticia Méndez Pérez, la diva, que es que haya participado en este puerquero, donde la dejan como lo peor. O sea, de verdad, y además, todo se ve coreografiado, y ni siquiera la canción está buena, por lo menos la otra estaba chistosa, y no me importa, no me importa, pero esta, no me sé ni una trinche estrofa. ¿O tú, Adrián, te sabes algo? Top, 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 ya. ¿Y qué te pareció esta, esta reality show? No me gustó nada, creo que tomaron una mala decisión en dejar a la Méndez y correr a la Pasquel y a la Zapata, porque creo que le fue mejor a Secretos de Villanas 2 con Laura Zapata, que a Siempre Reinas 2, que la verdad no tiene ni por dónde verse. No se trata de nada, y aparte quieren ser protagonistas los productores también, ahí salen las voces argentinas en la entrevista. Oye, pero también, híjole, el caso es malísimo, o sea, Olivia Collins, no, perdón, ay, no nos vaya a mirar a cachetear, porque ya sabes cómo es, o nos voy a echar a la hija, no, no nos vaya a agarrar a patadas la hija de Olivia Collins, por favor. O la otra señora, Rosa Gloria Chagoyán, o sea, híjole, otra vez esto, ¿no? Ella que es un, es una mujer empoderada, que agarra un trailer, que se enfrenta a los, a los malignos, y que los agarra patadas, y hay de cuerpazo, y canta como Juana la Cubana, y termina, hemos conociendo una mujercita débil, que para mover un pie le pide permiso al marido. ¡Qué horror de programa! ¡Qué horror! ¿No es así? Así es, y ella quiere hacer un meme, se siente que la va a pegar con los jóvenes haciendo un meme, y la verdad no quedó bien. Hasta que Juan Gabriel le habló, dice, queriendo de apreciar un beso. Ándale, oye, pero se te antoja una bioserie de Lucia Leticia Méndez Pérez, ¿crees que nos cuente de sus amoríos? ¿No? De cuando ella, pues a mí se me hace mal, que según Luis Miguel tenía 17 años, y ella ya estaba una adulta, o, que dicen, mis cielos preciosos, que anduvo con el tigre, o dicen, dicen de muchas cosas. ¿Crees que sí nos cuente la bioserie? Es que es un personaje que ya fue, ya no interesa. Ya, ya, que se vaya a descansar, mi cielo precioso, pero nosotros no descansamos. ¿Qué dice el público, Adrián? ¿Qué dice? Dice Rey Quiroz, a mí tampoco. No le gustó el final de Yo no creo en los hombres. Gloria Kitt, saludos, ya di mi like, gracias. Vechos, vechos, Gloria. Shakira llevada al celuloide, dice María de los Ángeles Fritz. Hola, Duarte, de mi Laura Bozzo no van a estar hablando. Oscar Molina. ¿Qué pasa, la desgraciada? Kira, Justice, ¿quién es esa de la foto? Es Laura Bozzo. No sé, Laura Bozzo. Justice, ¿se parece a Liz Gallardo o a Himel? Diana, esa vedraza, cirugía Méndez, cada vez se acerca más a su apodo. Yo no le dije así, ¿eh? Luego no me voy a venir a querer a demandar y me tengo que arrodillera ante ella como otros. Justice, con tanto filtro esa foto ya se ve puro fantasma, doña Lucía. Hola, Duarte Bozzo, y que Dios te regrese esas seis horas por sacrificarte viendo eso por nosotros. Oscar Molina, ¿hay manera de dejar bien parada a esa pseudo diva? No creo. Diana, esa vedra, yo no la he visto y quienes han comentado siempre horrendas, la segunda temporada es Bodrio. Y aquí sí no hay un éxito musical pegajoso. Siempre horrendas, siempre horrendas. Valentina Naval. Hola, Armandito, seguro no te acuerdas de mí, soy una de las que me gustan las telenovelas turcas. Saludos. Claro que me acuerdo de ti, claro. Y tenemos ahí pendiente, pendiente un especial de telenovelas turcas en Domingo con D de Drama. Socorro Cruz, buenas noches Armando, a mí sí me entretuvo, solo fue un personaje, muy malito por cierto. Muy mal parado, muy mal parado, poscorrito, muy mal parado. Diana Esa Vedra, si alguien limpió las lágrimas de dulce cuando se dejó con Gonzalo Vega, fue cirugía. Y aquí se lo ha llegado. No puedo, no importa. Justice, Lucía, con su gran trayectoria que tiene debería ser más selectiva. Al paso que va, estará ahí de relleno en las estrellas bailan en hoy. Muy cierto, muy cierto. Diana Esa Vedra, ahora estuvo hasta Filosita Lorena Herrera. Valentina Naval, esos españoles dejando mal a los latinos, pero si los youtubers españoles se van a vivir a Andorra por no pagar impuestos. ¡Ay tú! De Alledeca Armandito, hoy estás de 10. Muchas gracias, muchas gracias. Diana Esa Vedra, así se ve como pato, hace como pato cirugía Méndez, si a tener la maluqués, el chamuco explotado, empezando por su carita linda. ¡Ay tú! El Mexican MX, saludos Bochinche y Adrián. Desde aquí la mesa del rincón, ya no hay más chingres, se terminó. ¡Ay yo aquí tengo, miren! Que esto que el otro, ¡salud! Por eso se acabó. Edgar Zeta, se requiere fuego al comal, drink. Edgar Zeta me quiere despiadado, pero es dado de gloria. Justice, que mejor se dedique a la jardinería, Lucy, que viva de sus rentas. ¡Ándale! Diana Reyes, siempre rucas. No, siempre horrendas, siempre horrendas. Manuel Díaz, saludos desde Wisconsin y su amorío con Miguel de la Madrid. ¡Ay tú! Luz Santiago, voy en el capítulo 2 y ya me aburrí. ¡Ay, guárdalo, Paco Tancas y Sonia Luz! Guárdalo, guárdalo. Oigan, y hablando de entrevistas, pues ya ven que ella estuvo con Adela Micha y le dijo, bueno, otro que, fíjense que reapareció Alfredo Ordazio. Ustedes van a decir, y quién es Alfredo Ordazio, ¿no? Bueno, él fue muy famoso porque estuvo en un programa y lo acusaron. ¡Ay tú! Por robarse un anillo. Un anillo. Y bueno, él estuvo muy, mucho tiempo inactivo de las redes sociales hasta que, pues, ya se anunció que se integraba. Bueno, si siempre horrendas, es horrendo, no les quiero decir que es LOL. Ahí sí, yo no aguanto ni dos minutos. ¿Tú ya viste algo, verdad, Adriancito? Ya vi la temporada completa. No, que Dios te perdone, porque yo no. ¿Y qué te pareció? Este, al mismo nivel que siempre en Reinas 2. Nada divertido. No, yo creo que todavía es peor, como dice la bombona, pero bueno. Esto fue el gran regreso de Alfredo Ordaz, o mejor dicho, Lapisito. Ay, yo estaba con un pendiente. ¿Qué será de Lapisito? ¿Qué será? Pues, bendito Dios, ya regresó Lapisito y ya no le queda esa peluca, hija. ¿No es la que estaba usando Belinda para hacer a Paola Durante? Yo creo sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues, ahí está. Por si andaban con el pendiente Lapisito, que, pues, hizo una broma, ¿tú qué la viste? Muy fea de su hermana, ¿verdad? Que de la gomita. Ah, de los implantes. Pues, bueno, debido a que ya regresó y salió del LOL, pues, lo fueron a entrevistar. Bueno, estuvo en un podcast, que es un tal Good Gris, y, bueno, pues, ¿qué creen que dijo? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué? ¿Qué? Vivió un infierno, mi cielo, es precioso. Ojalá, ojalá estas aguas del Sábado de Gloria apaciguaran este infierno. Porque todo lo maltratado que fue en Sabadazo, si era Sabadazo, ¿verdad? Ah, sí. Dice que cuando entró, como nosotros, Adriancito, un año sin sueldo, mis cielos preciosos. Un año sin goce de sueldo. Y que siempre otras conductoras le torcían el hocico, le volteaban los ojos, hasta que, pues, sucedió lo del famoso anillo, que Mark Thatcher le iba a proponer matrimonio a Cecilia Galeano. Y, mira, ya hasta tronaron. Y, bueno, pues, se cayó. Dice que él tenía 15 años y que se portaron horrible con ellos, porque siempre los culparon de haberse robado el anillo. No, hasta ya le decían que se tomara un purgante, que que se tomara un purgante, que no se lo hubiera tragado para esconderlo. Ay, no, no, no. De verdad, qué tragedia con lapicito. Pero, pues, a mí no me causa ya gracia lapicito. Yo lo vi enamorándonos y te digo que luego ya hacía sus videítos, pero ya está muy mayor, ¿eh? Ya está muy mayor el lapicito, ¿no crees? Ya es lápiz. Ya no es lapicito, ¿no? Es lapizgón. Pero, ¿qué dice el público de lapizgón? ¿Qué dice el público? Salud. Edgar Zeta, ya tenemos una pata en el infierno. Déjate llevar. Drinks. Salud, salud. Dice 25, pero si Lucía ya fue siempre momias, lo vomité. Ignacio Vargas, con la pena. Si la Méndez fuera diva, no anduviera causando lástima en esos programas. ¡Ay, tú! Melisa Bulsara, Armandito y Adriancito, muchos saludos desde aquí de Mazatlán. Bonito sábado para todos. Like 63. No se me vayas, Melisa, que sigue tu bonito estado. Ahorita vamos con eso. Ahorita. Paola Duarte, me dan asquito, lapicito, gomita y toda la familia. ¡Que se borren, mis cielos preciosos! ¡Que se borren! Y si 25, con esa peluca, lapizón, parece una de las lavanderas. Sí, ¿cómo decían las lavanderas? ¿Cómo decían las lavanderas? Sobre, 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 sobre. Sí, sí, es cierto, ¿eh? Sí. Diana Reyes, lapicito parece que se bañó con jugo de zanahoria. Zanahoria, como dice la bombona, para no extrañarla. Luz Santiago, el lápiz ya no quiere a su goma. No, ya no, ya no. Oigan, y ahorita que estaba la comadre desde Mazatlán, mandamos un beso a Mazatlán. Pues, hubo un escándalo esta semana, pero un señor escándalo. Ya se acordarán que la semana pasada una modelo se quejaba amargamente de los organilleros, ¿no? Y la afunearon en redes y luego hubo gente que la defendía. Y, oh, bueno, si no les guste, ya saben, ¿no? Y después, este, salieron todavía otros, otros tweets. Sí, Adrián, otros tweets donde hablaba pestes de los mexicanos. O sea, y dices, bueno, si no te gusta, nadie te está temiendo a producto de gallina, ¿no? Y luego, esta semana, pues, hubo unas quejas porque, fíjense que yo tenía un buen amante, mis cielos preciosos, y me llevó a Mazatlán. Y ahí en Mazatlán es muy común que en el malecón y en todos lados estén ahí las bandas, ¿no? Y toquen y uno, pues, echa, ay, perdonen ustedes, dispensen, hijas mías. Ah, se eche sus chingueres y hasta uno termina besándose con quién sabe quién, ¿no? Bueno, entonces, pues, los estadounidenses, algunos, ponieron una cara de asco y así como que a qué hora terminan. Y esto se hizo tan viral que Don Neto Coppel es uno de los hoteleros más importantes de allá del norte, ¿no? Porque tiene una cadena de hoteles allá en Mazatlán y en Cabo San Luis, que se llaman Pueblo Bonito, Bonito Esparrizor. ¡Uf, mi cielo! ¿Caro o no? Carísimo, ¿no? Y entonces él fue uno de los promotores de esta campaña que se le llamaba Campaña contra el Ruido. Y tú dices, ¿por qué los extranjeros van a dictar lo que se hace en este país? Ay, yo puedo decir que nunca he ido, ¿verdad? Pero María Ángel, que anda por acá, ay, a mí me molesta que en Las Vegas tengan todos los días la luz prendida, ¿no? Ya se nos van a acabar la energía. O a mí me molesta que tal cosa suceda. Cada estado y cada país tendrá sus formas. Y si uno va de visita, se tiene que adaptar, como dice la bombona. Total que este señor, bien pípiris, mi cielos precioso, pues era de los que más estaba como vocero de esta campaña contra el ruido. Lo que ocasionó que muchos grupos se manifestaran, los lugareños, incluso el eco en las redes era de que no van a venir a dictar cómo nos vamos a manejar nosotros. Y a quien no le gusta el ruido está en su derecho, que vayan y se enclaustren en una cueva o en otros estados. Bueno, pasó tanto, tanto, tanto que este hombre tuvo una reunión con el alcalde Edgar González Zarate y llegaron algunos acuerdos, ¿no? Entre los acuerdos está que en las playas solo se puede tocar hasta las 10 de la noche. Son algunos, mi cielos preciosos, porque tampoco me los aprendí como manda, ¿eh? Tampoco me los aprendí. Y que solamente después en unos lugares alejados hasta la una de la mañana. Esos según los acuerdos que llegaron el alcalde, el señor Coppel y los músicos. Pero no falta la figurosa, mis cielos preciosos. No falta, como siempre, la infeliz que se quiere colgar la medalla que no le corresponde. Y ahí vemos a el señor Edwin Kass toque y toque la puerta y luego, ay, que me lo pasan a la sala, mis cielos preciosos. Y ahí, no sé, no sé, ustedes háganle zoom. Creo que ahí se estaban echando unos chingueres y, bueno, pues ahí estuvo Edwin. Ay, ese es un chingere. Ay, pues salud, muy Edwin Kass. Que ya ves que cuando te pones bien romántico, no terminas ahí en la alberca con ciertos hombres jugando voleibol. Ay, déjame también y yo le doy un trayito, mi cielo precioso. Entonces, Edwin Kass ahora se siente el héroe. Lo dije bien, Adrián, el héroe de que dice que tranquilas bandas, ya solucionó el problema. Ay, que no friegue. Este problema lo solucionaron desde el alcalde, las bandas, las manifestaciones y Edwin Kass ya nada más fue de figuroso. ¿No? ¿O qué piensas tú, Adrián? Que no se ve planeado. No, no se ve planeado. No, ¿verdad? No, para nada se ve que fue a Toc Toc. ¿Pero qué dice el público, Adrancito? Que si vamos a hacerle el homenaje a Edwin Kass, lo vamos a nombrar el héroe de Mazatlán. Díganme, por favor. En éxtasis. Hola, Armando Bochy. Saludos desde Janesville, Wisconsin. Estoy viendo La Fiera por Vicks. Mucha nostalgia. Ah, ya tenemos que hacer un especial de La Fiera. Sí, sí, sí. Diana de Saavedra e Ignacio Vargas tienes la boca llena de verdad. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? De que no debería de andar Lucía causando lástima si era una diva. Ok. Carmen Espinosa. Armandito antoja y yo tan medicada. ¡Ay, tú! Guajolote Televisión, Armandito, ¿tendrías algún problema en ir a grabar una escena de tres minutos a Mazatlán? Te lo pregunto porque hace mucho calor. Si no, y no te queremos incomodar, pero sería lindo esa escena para tu novela. Claro, pero llévenme en bikini. Saludos, Yolanda Sandoval. Saludos. Televisión, Armandito, ¿quién fue el amante que te revolcó por todo Mazatlán? ¿Acaso fue un productor de la empresa? Ay, si yo les dijera, ¿con qué productor? ¿Con qué? Se van de nalgas, mis cielos preciosos. Y sigo tomando mi pitufo, hijas, para que a ver si se me calienta el hocico. Yolanda Sandoval, un placer saludarlo desde San Bernardino, California. El placer es nuestro, Yolandita, el placer es nuestro. Diana Esavedra, las bandas sinaloenses son parte del folclor del estado. Si no les parece, pues que reserven en otro lado. Quiet, quiet. Muy bien dicho, Dianita, muy bien dicho. Paola Duarte, boche, y vámonos a Mazatlán a besar con los hombres. Ay, es que yo me he besado desde Yucatán hasta Tabasco, pasando por Veracruz y llegando hasta el norte y del corazón, mis cielos precios. Porque así como me ven, soy repulga, hijas, repulga, borracha y piruja. Ignacia Vargas, sí, Diana, así es. Con la pena, lápiz no tiene ningún talento. Que se borre, que se borre. Carmen Espinosa, será lo que sea, pero bien chambeador el lápiz, la verdad. Mira, Carmelita es fan de lápizito. Melisa Bulsara, qué piernudo el Edwin. Fiu, fiu. Trae su putichón. Ay, no iba a decir la palabra. Paola Duarte, otro que me da asquito, Edwin Cass. Ay, Paulita, hoy sí hay que tomárselo, Motif. Vienes con mucho asquito. Me necesita la niña diabólica, que le hagan un menumento en el malecón. Sí, sí, mis cielos preciosos. Guajolota Televisión, Adriancito, ¿te interesaría salir en un video musical con Edwin Cass? Los dos tomados de la mano recorriendo el malecón de Mazatlán, ambos en tanga, teniendo el sol como testigo, todo profesional. Ay, sí, Adrián, lo dije sí. Edgar Zeta, la música de banda es la huella de esa playa, si les molesta la música, a Shindrara su mouse. Eee, 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 y a mí ni me gusta, y ese día me puse bien borracha, y no me besé con uno, mis cielos precios, me besé con tres. NBM, figuroso el cas. Merecita, la niña diabólica, ese guajolote es muy infantil. Romo Maraya, qué culéis los alturistas, si a eso vamos a México, si a eso vamos a México, a la parranda. Muy culéis de uva, muy culéis de uva. Edgar Zeta, vivo en Texas, y acá nos forzan a las reglas del país, igual México no es colonia de Estados Unidos. Exacto, Edgar, exacto, muy bien dicho, muy bien escrito. Diana Reyes, lo que más me gustó es la minifalda del figuroso ese. Ay, se le ven unas piernas divinas. Iván Blocks contigo, no entiendo cómo un tipo extranjero puede más que el mismísimo gobierno de Mazatlán, Sinaloa. ¿Verdad, Iván? Yo también pienso lo mismo que tú, Iván. De Adyedeca por dos. Edgar Zeta, por eso es toque el otro, salud. Ay, sí. ¡Salud! María Los Ángeles Fritz, gracias a Mazatlán. Otro platito, les voy diciendo a quién le di las nalgas en televisión azteca. Gracias a Mazatlán y su música conocía al señor Fritz. Ay tú, una historia de amor. Y si veinticinco, hay que perdonar a la legüina solo porque está bien buenote. Sí se me antoja, me despierta mi instinto animal, pero su música no me gusta. Oigan, ay no. Bueno, ya estoy borracha y se vale, se vale, se vale. Pero se me hace muy, muy, muy pasa, hijas. Muy pasa, ¿no? Como que allá no hay testosterona, hijas. ¿No? ¿Cómo vamos a ver? Oscar Molina, ¿y dónde besan mejor los hombres? ¿Y dónde besan mejor los hombres? Ay, en el norte, al norte del corazón, lo más cerquita del cielo. Pues llevamos setenta y dos likes y hay ciento treinta y nueve usuarios. Oigan, mis vidas preciosas, ya vamos casi a ciento cincuenta. Hay que darle esos likes adoradas y echarle al cochinito para que ahora, ya ven que traje mi cuadro bien píferis que me prestó, la siempre viva. Bien, a esa vedra, ese Edwin Cass, se ve borracho mala copa. Ay, sí, se ve de esas que ya se echa tres traguitos y ya anda dando las gracias, mis cielos preciosos. Justice, ese Edwin Cass, pensé que era el Yawi. Valentina Naval, en Mérida han cerrado bares y lugares de recreación en el centro porque los extranjeros de USA y Canadá metieron quejas porque como ellos compran en casas viejitas y las remodelan y las reviven. Miren nada más que infelices, que infelices, mis cielos preciosos, que ahora vengan a dictar cómo tenemos que vivir aquí, ¿no? Edgar Zeta, tómale ese trago, quiero saber. Ay, no, mis cielos preciosos, al rato me cierran el canal, si les digo con quién casi fui su amante. No, 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 no. Cuqui, perrita, saludos, Armandito, que se vayan a freír espárragos si no les gusta la banda y el tal empresario hotelero, como que entendí que es hermana. Ay, no sé, mis cielos preciosos, si tenga hermanas o no. Ay, sí, los desconozco, mis cielos preciosos. Edgar Zeta, soy norteño de Coahuila. Ay, Edgarito. Cuqui, perrita, saluditos. Yo fui bien pulga cuando viví en Monterrey, Edgarito. Bien pulga, le pulgué a Barre sabroso, hijas. Diana de Sávedra, arriba los likes, Ariadna de Sávedra. Que vengan los likes, que vengan los likes. Iván Blocks contigo, la Edwin se me hace que es más mujer que mi tía, Juan Gabriel y Alejandro Fernández juntas. Yo lo que digo es que se ve muy coquet, y más coquet que el hermano que es asumido gay, ¿eh? Valentina Naval, con la mano en la cintura, las autoridades de Mérida les hacen caso a los ex. Ay, no. ¡Infelices! Carlos Israel Seguriano Padilla, aquí saludando ya casi me acabo el chingere. Ay, acabatelo, mis cielos precioso, porque si yo me lo acabo, me voy a contar mis historias de pulga, hijas. De ayer de cada que nos diga. No, mis cielos precioso. Me cierran el canal si les cuento de casi quién fui amante. Justicia, unos traguitos más de chingere, y Armando suelta todo. Ay, mis cielos preciosos. Y si veinticinco, a lo mejor el Edwin ya con tres copas ya le pide prestado el tacón dorado de punta a la hermana con todo el peluca. Ay, no lo necesitas y trae el putichor. Me recordó a Vivi Gaitán en Dos Mujeres Un Camino. Oigan, y hablando de problemas, fodecita dubio. Fodecita dubio que, pues ya ven que yo conté la semana pasada en mi programa que hicimos, Adelcito y yo, domingo con D de drama, armando el drama de, pues, el fallecimiento de don Nicandro Díaz, que en paz descanse, y todo lo que ha habido alrededor. Y ya ven que la supuesta novia, pues, ha dado declaraciones. Y luego, un señor que se llama, creo, Marco, no sé qué, Marco Antonio Chiflas, que colaboran con ahí con Maxime Gutza y Marco Antonio Chiflas, pues, dijo que don Nicandro estaba peleado con sus hijos. Ah, pues salió la defensora. Les digo que hoy, caso cerrado, salió doña Fodecita Dubio a decir que estaba sacado, así con esos flores, que estaba sacado de contexto lo que se había dicho en un programa, que ella, no sé cómo, juraba y perjuraba que Nicandro, que en paz descanse, no tenía problemas con sus hijos. Y ahora sí, como dice la bombona, valga usted a saber si es verdad o no. Y por cierto, ya que andamos con los periodistas de espectáculos, ay, Adriancito, estoy en chinga, mi cielo precioso, haciendo mi ridículum. ¿A quién crees que se lo voy a mandar? ¿A quién? ¿A quién? ¿A Raúl Velas? Ah, no, ya. Ay, pues nada más que traiga guija, mi cielo precioso. No, no, no. Por favor, te voy a pedir de favor que desde hoy, en este programa, se le renombre al señor, al jefe, don Gustavo Adolfo, implante. por favor, ya no quiero que le digan apodos, ya no quiero que me lo maltraten, ya nada de eso, por favor, mis cielos preciosos, que le acabo de mandar el ridículum, ¿no? Y ya también le ofrecí otros servicios que sí se hacer, ¿no? Entonces, señor don jefe de jefes, porque esta semana, pues, mira, aquí te acuerdas, en eso que ya habíamos contado, que fue aquí y que contamos que llegaba Mauro Castillejos, un alto ejecutivo, muy amigo de doña Sandra Schmester. Te mando un beso, Sandra Schmester, prechochichima. Y bueno, pues ahora, ha llegado a imagen y ha hecho subdivisiones. Lo dije bien, Adriancito, subdivisiones. Entonces, en estas subdivisiones, hoy será la palabra de la noche, subdivisiones, pues va a ser un encargado de los deportes, un encargado de las noticias, en entretenimientos va el recién casado, Diógenes Lluberes, que siempre no llega de productor, mi cielo precioso, llega de patrón, Diógenes Lluberes, incluso, pues, dicen que todavía se va a quedar otro rato, otro rato, ay, miren, con el chingre, ya se me está ecotrapeando la lengua, don Adrián Patancillo, pero, pues, el que también obtendrá su nombramiento, o ya tuvo, fue el señor, y así quiero, por favor, que se refieran a el patrón, don Gustavo Adolfo, infante, que es el jefe del área de espectáculos, ay, Adrián, dice que ahora todo mundo lo quiere, que le llegaron a la oficina arreglos florales, arreglos frutales, chocolates, y cientos de currículums, así que, el señor jefe de jefes, y ahora sí, mis cielos preciosos, ¿se acuerdan cuando tildó de huevonas Anita, la más sufridita, y a Juanita Viegaviestro? ¡Ay, tú! Ahora sí, a trabajar, a trabajar, flojillas, ¿no? Pero, ¿qué dice el público, Adriancito? ¿Qué dice el público? Mar Villén, hola Armandito, hola hermosa, ¿cuántos likes? ¡Vamos con los likes! De allá de acá, ¿a quién? ¿No más gustrago? No, 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 el señor Gustavo Adolfo, infante. Diana Esa Vedra, el nuevo director de espectáculos, Don Gusano Amorfo. Rey Quiroz Gus, el enano sin pescueso. Oigan, ¿qué pasó con el señor Don Gustavo, el jefe de jefes? Justice, sí es inmamable ese señor, ahora no me lo quiero imaginar, andará con látigo en mano. ¡Ay! Creo que ya me vino a visitar la bombona, porque soy en los tamales a los de José. Hasta acá me vino a visitar la infeliz. Diana Esa Vedra, Florecita aún quiere quedar bien, a ver si sube de escalafón en fórmula. Diera Reyes, ¿a quién te refieres, Armandito, al chiquilín de las exclusivas? Paola Duarte, no, Bochi, tú eres el rey de YouTube. Prechosa. Ana E, Jorge Gil salió herido en el ataque a Paco Stanley. Así es, Anita, pero no, él no pisó la cárcel. Yolda y Gustrago debe tener muchos videos de sus jefes para tenerlos chantajeados y subirlo de puesto. Mucho poder para un ser tan miserabilillo con las personas. Viejo chismoso, no comunicador, igual no dura. Carlos Israel, Segovia no Padilla, si de por sí el contenido de entretenimiento está por la amargura y ahora con este nombramiento, ¿qué irá a pasar? porque este señor es experto en polémica barata. José Ramírez, ahora sí que tiemblen las huevonitas. Gaudencia Baños, buenas noches, Armandito, ya di mi like. Ay, Gaudencia hermosa. Alex Moll, saludos, Armandito. Miren, hablando de norteños guapos, creo que él es de Tijuana o vive en Tijuana, el guapo de Alex Moll, que ya le he dicho que quiero de sus dioramas comprarle uno, vayan a su canal, hace unas chuladas, el guapo de Alex Moll. Te mando un beso, Alex Moll. Anae, el gusano ya tenía ese puesto, pero como tiene demandas, lo hicieron oficial para que no lo ataquen. El patrón. Juan Rosales, ese Wendy es Wendy Huevos. Todavía ni hablamos y ya se adelantó Juan y tú. Oscar Molina, sería muy interesante saber a quién se las dio el patito de Molcajete para lograr ese ascenso. Ay, tú, pues no te vas a los pulgas como yo, hijas. Gersus, el señor infante es muy nefasto, no me explico cómo después de lo que dijo en vivo a sus compañeras sigue a cuadro. Les dijo huevonas, huevonas les dijo, y ahora, ahora sí les voy a detronar los dedos, ahora sí. Diana Reyes, creo que ahora sí se siente grande porque siente que no pisa el suelo. Norma, saludos Armandito y Adrián, ese Gustavo Adolfo nefasto, listo mi like. Ay, mis cielos preciosos, no olviden su like, no olviden su like. Valentina Naval, la X73. Y si 25, será que con ese nuevo cargo de la dolfina le irán a crecer las patitas de molcajete y el cuello de Wendy al señor de las intrigas? Ay, Dios mío, ya me mandaron la patrulla, mis cielos preciosos. Adrián, te vas a tener que hacer cargo del show, no, ya ni porque vengo de abogado del pueblo, mis cielos preciosos. Oigan, vamos a dejar el chingere de un ladito, aquí no vamos a tomar y voy a dar dos notas con la seriedad que el caso lo requiere. creo que en estos casos ustedes tendrán la mejor opinión, pero como medios de comunicación tenemos que ser responsables y evitar nuevamente que este tipo de casos sean ensuciados por los medios y que la ley que tenemos que exigir que se cumpla como tal. El primero es el caso que el C4 Carlos Jiménez dio a conocer a través de sus redes sociales ya se conocía el plecto legal entre Aurea Zapata y Patricio N ¿no? Y bueno, pues el C4 dio a conocer que Patricio N conductor de televisión nos lees por favor Adrián cito el tweet de Carlos Jiménez se busca Patricio Cabezut por abuso sexual contra sus hijas un juez ordenó detener a Patricio Cabezut acusado de agredir sexualmente a las niñas la fiscalía CDMX ya lo busca en la herramienta virtual antenas reveló que sus hijas padecían trauma por las agresiones que sufrieron bueno ahí está aquí solamente estamos dando eco a la información yo no emitiré ningún juicio porque yo no conviví con las niñas ni con Aurea ni mucho menos con este señor ¿no? bueno y si la ley considera ahora ¿qué es la herramienta virtual antenas? le quiero dar las gracias como siempre a nuestro psicólogo de cabecera Yován que nos explica lo siguiente nos hubieran mandado un audio Yovancito si es cierto hubieran subido tu audio es fíjense que fue diseñado por la psicóloga mexicana Julia Borbolla y es un programa que por medio de un títere virtual el menor genera la suficiente confianza para que el menor le pueda contar cuando sufre algún tipo de vejación sin que se sienta amenazado eso es el programa virtual antena ¿no? entonces bueno pues aquí está el primer caso el segundo caso que también lo vamos a decir con la seriedad que lo requiere pues se refiere al cantante Kalimba ¿no? porque nuevas acusaciones se suman a las denuncias que ya tenía fíjense que la tiktoker a través de su cuenta tu mami lover ufef narró que cuando ella tenía 19 años allá en el año 2011 conoció al cantante en una fiesta ella estaba con una amiga él las invita a un after que son después de la fiesta ¿no? donde pues ella narra y si quieren vayan a checarlo en el tiktok de tu mami lover que él se aprovechó de ambas ¿no? entonces bueno a mí aquí sí voy a emitir una opinión porque el señor ya estuvo encarcelado por este delito no por este sino por un delito de abuso hoy día pues vuelve a salir lo de Melissa y a esto sumamos lo que la tiktokera ha narrado no solo de ella sino también de su amiga entonces yo aquí creo que ya no es una ya no es dos cada día se suman más pero también creo que dejemos que las autoridades hagan lo correspondiente ¿qué dice el público para ya tranquilizarnos y la última y nos vamos la última no te nos vamos Gersus se siente grande Paola Duarte la patrulla fue por la bombona bombona huye claro oye pues la última y ahora sí ya vamos a relajar las patas vamos a relajar las nylons vamos a echarnos un traguito ay mis cielos preciosos ponnos un hombre un hombre que nos caliente los aparejos ¿no? ay mira nada más mi David Ortega mira nada más mi ay nada más y tiene una cuenta de igual que me estoy tomando mi titufo allá en la plataforma azul ay mis cielos preciosos donde ay tiene unos bombonzotes y un y ya saben que que por cierto yo tengo una comadrita te mando un beso churrumais que ya se picoteó también las nalgas mi comadre la churrumais y me contó que pues en el mismo consultorio donde la churrumais se picotea las nalgas también este hombrecito se picotea el hermoso trasero que tiene ¿no? pues bueno véanlo nada más véanlo nada más porque les cuento que él fue al cumpleaños que tuvo Wendy Guevara allá en Lyon allá en Lyon Guanajuato donde la vida no vale nada si se llama o ya me equivoqué mis cielos ya ven lo que hace el chinguere bueno y de ahí creo que surgió una bonita amistad ay miren nada más y entonces estaban allá en las parriadisiacas playas de Puerto Vallarta que vayan a ver el programa que hicimos Adriancito, Beto y yo donde les contamos que es la playa del pecado mis cielos preciosos y un traguito un besito un abracito y ahí tú cómo terminó las cosas Adrián cómo terminaron beso beso pues mi Wendy Guevara a beso y beso con David Ortega el que según mi comadre la churrumáis se picotea las nalgas en el mismo lugar que él y bueno pues las redes ya casi casi ay también son bien exagerados una noche de copas una noche loca entre tus brazos no se olvidé tu boca ya me la andan casi casi casando con David Ortega que por cierto mi querido Huguito Alexander ya que hace rato hablábamos de gomita también se dio sus picoretes con la gomita y bueno pues David Ortega es muy coqueto él es nació en 1988 allá en Autlan Jalisco como les digo tiene su página azul y él fue yo lo conocí cuando él fue doble de William Levy en el programa hoy que buscaban quién se parecía a William Levy luego estuvo en La Rosa de Guadalupe ahí interpretó a Jesucristo y a un maestro que una alumna le quería meter mano y además pues también estuvo en Survivor lo dije bien Adriancito en Survivor ¿no? y miren si mi comadre Wendy le dio sus picoretes le dio su pellizcón de nalguita ay que a gusto ay que a gusto y pero no exageren ya me la andan cazando a mi Wendy Guevara y que ya había cambiado al Marlon una aunque sea pulga como yo cuando da el corazón jamás olvidamos al amor pero bueno con esta nota más relajadita y que vengan más ay Wendy pues si te lo estás comiendo salud comadre salud ahora sí Adriancito ya vámonos que dice el público ya para despedirnos pero déjanos al pecado por favor aunque sea sábado de gloria Jodey Calimba se las está viendo bien prietas con tanta demanda ok Jesús en esa cola sí me formó y dice la churrumay que la tiene bien picoteada que le ponen la mamila y tenemos el doctor y tenemos el lugar mis cielos preciosos Diana Esa Vedra notas muy puntiagudas tanto que Patricio N se le señale de abuso y Calimba que vaya a darse una limpia para dejar el camino de perdición así es mi cielo precioso Gersus ay trae un queso Oaxaca Diana Esa Vedra es a David Ortega tiene sendo paquete que se ve de entrega efectiva e inmediata mis cielos preciosos Diana Reyes ay Armandito con qué poco frío te da gripa ay Diana Esa Vedra Wendy no le pierde y como gorda en tobogán yo también yo lo conozco mis cielos preciosos ahí en Reforma 222 muy amigo del periodista Juan Pablo Bojorges y ahí los he visto ahí comiendo en en Reforma 222 Edgar Z pues falsas nalgas igual falsa mujer oye Edgar Iván Blocks contigo ese tal David es más mujer que todas es chichifo y tengo amigos en la política y aseguran que le da servicio a Miguel Ángel Mancera oye Ivancito vamos a echarnos una plástica ahorita tú y yo mi cielo precioso Yolday se ve que el paquete de David trae calceta futbolera puro cuento no Yolday esto chique no yo le he visto el paquete y y y se ve se ve grande 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 Carlos Israel Segoviano Padilla si está muy bueno ese David ya vi sus fotos y videos y ahí tú ¡ay tú! Maya Vázquez Armandito Adrián llegando tarde pero termino de verte y me regreso a ver la repetición saludos desde Tijuana saludos hasta la bella Tijuana muchas gracias María Los Ángeles Fritz no olviden dar su like por favor no olviden dar su like 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 vaya Vázquez que tonta la Wendy le gustan jovencitos y muy guapos pero porque a mí me encantan los guapos 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 bien reyes ay tú ay tú ay pues ya quítanos a David no sin antes bueno pues dale mucho ¿cuántos likes tuvimos? ¿cuánta gente tuvimos? mi querido Adrián si tú tenemos 150 al momento y en likes vamos a 97 ojalá ojalá y ahorita por lo menos lleguemos a los 100 ay creo que ya no estaba saliendo antes de tiempo y bueno mil gracias por ser parte de las calentitas hoy no traigo abanico hijas porque venía yo y coso cerrado no me voy directo al caso hijas para hacerme carnitas mil gracias Adrián invítalos a donde te pueden ver mañana todavía les activen la campanita esperemos que mañana se pueda hacer el de las telenovelas domingo con D de drama y el lunes tenemos invitación de café con bochinche pero el café tempranito 10 de la mañana y vamos a hablar de la casa de los famosos con la comadreada y el martes cámara acción y bochinche con mi querido Adriancito y Betitu Flores hicimos uno y me lo tienen muy abandonado vamos a hablar de una película ay mis cielos preciosos de un perro y un robot que cosa espero no llorar el martes mis cielos preciosos pero tú Adriancito invítalos por favor a donde pues pueden pasar a mi canal tianguis de crítica Adrián Dorteilán ahí hay programación para todos los gustos true crime cosas del corazón y temas libres y creo que el martes hay una película muy bonita en Netflix que se llama el juego más bonito si tienen oportunidad de verla véanla y la comentamos el martes vamos a hablar de eso el juego más bonito ¿no? ajá y la del perro ajá bueno mi amigo robot y vamos a hablar de los hombres X su gran regreso y otras cositas más de Disney y mis cielos preciosos pero eso será el martes por hoy yo me despido no sin antes volverles a dar las gracias a Lola como a Rubias sean ustedes el sostén de este canal y por último ¿qué dice? ¿qué dice? para darte boche y serénate son días de guardar ay mis cielos preciosos es que cuando un aná se pulga ¿no? bien a esa vedra en este lavadero si queda la ropa limpia claro Tierra Reyes buenas noches Armandito y Adriancito y a todo el chat gracias y bendiciones gracias y si 25 ese David dicen fue a mantillo de la divasa Oscar Molina gracias a ustedes que descansen espero que les haya gustado el programa ahí dejen su like y su comentario Diana Esavedra Cristobo recomendó esa película Dog Dream si recuerdo bien es una hermosura y esperemos que Jovan también nos haga una cápsula sobre esta película no, no, no de verdad yo estuve al punto de la lágrima mis cielos preciosos nomás porque iba con una persona que me vio feo así Diana Esavedra gracias y buen fin de semana Gaudencia Baños Armandito y Adrián descansen bendecida noche gracias gracias excelente programa Edgar Z me alegran de eso se trata mi cielo precioso no olviden ya saben el lunes mañana si yo creo que si hacemos programa en la noche domingo con D de Drama Armando el Drama el lunes el lunes el gran estreno de Café con Bochinche y este reality show que me cae en la punta del hígado pero la comadreada no se lo pierde y el martes hablaremos de estas películas no se olviden del podcast el lunes el lunes verán o no que llegamos al episodio número cien con Hugo Alexander Maldonado recuerden que también estoy de los lunes los viernes pero fue viernes santo y domingo no se mañana con David en el mundo con David y los viernes con Jonathan Gomuri en la ensaladera de los famosos vayan a verla por favor y bueno por hoy ahora si que salud